Recién estábamos hablando con Jorge Fenoglio sobre el tema del autogonismo zonal y ahora lo tenemos de invitado a un preparador muy conocido, Nicolás Ragazil. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, vos sos uno de los, yo les digo, bichos raros del autogonismo zonal porque, como hablábamos antes de comenzar esta nota, hablar de preparadores, directores de equipo en el autogonismo zonal tres o cuatro años atrás era medio extraño, ¿no? Y ahora es común. Y sí, no sé si tres o cuatro años atrás, capaz que unos añitos más atrás. Yo me crié prácticamente entre los autos de carrera con mi viejo que corría allá por el año 84, 85 que arrancó y ahí sí era raro ver preparadores a no ser, por ahí preparadores de motor por ahí era más fácil ver o se mandaban motores afuera o se banqueaban cada tanto, alguno, viste, muy de vez en cuando. Pero en el tema chasis por ahí era medio como que no se le daba, no se le daba en la puta. Pero creo que no había tanta importancia. Claro, medio como que era todo motor en esa época, si bien había gente que trabajaba un poquito más finito, pero era como que no, capaz que un auto se alineaba cada dos o tres veces carrera, no es eso, nunca, capaz alguno por ahí, viste. Seguro. Y vos comenzaste, como decís, al lado de tu papá, oliendo el olor, el perfume en afta, como decimos nosotros, te comenzó a gustar y bueno, ahora ya tenés tu propia estructura para atender vehículos de competición. Sí, eso de toda la vida, al lado de los autos de carrera y después cuando me fui a trabajar a las categorías nacionales, ahí es que por ahí como armé un poquito más de experiencia. Cuando vine acá, después se presentó la oportunidad de empezar a atender un autito o dos y bueno, y fue agrandando el taller, tal es así que hoy tuvimos que agrandar el galpón, como quien diría, porque ya no teníamos más espacio y sigue siendo chico igualmente, pero ya nos estamos acomodando un poquito mejor y gracias a Dios con mucho trabajo. Este tema de haber estado en el autogunismo nacional, tal cual le ocurrió a Dino Romanini, de hecho que te sirvió muchísimo para esa experiencia aplicarla a esto que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, ni hablar. Mucha experiencia y muchos contactos por ahí que uno estando acá es como que no llega nunca. Si no llega nunca es más difícil llegar hoy en día, tal es el caso que por ahí lo hacemos cada tanto, por ahí nos vamos de viaje con Jorge a Carlos Paz por allá y vamos a visitar talleres y a charlar con amigos o a despejar por ahí alguna duda técnica de algo que hicimos y por ahí ellos tienen programas o acceso a tecnologías por ahí que nosotros no tenemos y nos dan una mano, ya sea en el PSG 16, lo que era JAS o en el mismo equipo Renault o en el equipo de Descubrida de Río de la Plata. En casi todos los talleres tenemos las puertas abiertas, por suerte, para ir a hacer consultas técnicas o ir a charlar a tomar un café también para despejar alguna duda. ¿En cuántos autos estás trabajando y en qué categorías? Ahora tenemos puntualmente en el Córdoba Pista dos autos, creo que esta fecha son tres, que es el TC Pista de Julio de Villacua que se está fijo en el taller, 228, el de Gabriel Frank y el de Jiménez Oviedo, creo que Gaby vuelve a esta fecha de nuevo y no sé si Sergio Género se queda en el Pista de San Luis o vuelve al Córdoba Pista porque hizo una muy buena experiencia esta carrera pasada, así que estaba muy contento, sino que tenía que rearmar el motor porque ya estaba medio gastadito, así que tenía que hacer unas cosas y un par de gastos que no sabía si iba a seguir acá o iba a ir a San Luis, de ser así serían cuatro autos acá y ya no quedaría ninguno para ir a San Luis y tenemos construyendo un tenis histórico de Ángel Rappen, un Peugeot que está prácticamente al 50%. ¿Llegará para la última? Sí, yo calculo que sí, calculo que para las dos últimas fechas, creo que es una fecha menos que el Córdoba Pista, pero hace una fecha también, aparte como para hacer una más, no sé, para qué reaccé, un premio coronacional, sí, creo que calculo que era la última fecha o ese premio de coronación. Y estamos armando también un Chevrolet 400 que era de Germán Espinace, que es de Luis Beltrámino, que va a correr en el TC Pista, ese sí va a ir para el año que viene, ya está prácticamente listo también, ya calculo que esta semana que viene ya se va el Chapista y el Pintor. Tenemos nuestro auto que cada tanto desjuntamos el vicio, ya te cuento bien, y un Arenero Fuerza Libre de Mario Aurunato que está corriendo en las Agrupadas del Norte, creo que es la categoría donde hay, creo que hay cupecitas también y una categoría de 128. Ah, y después en Bulnes tenemos el auto de Ricardo Romero que hace dos fechas que está con nosotros, el auto de Matías Croato, que es un 128 de clase 1, un chico que le gustó este año. ¿Tenés trabajo para divertirte? Y el de este chico Gonzalo Pérez que creo que volvió ahora en Cerro, no he hablado con él, no me dijo nada y Jorge Gijera también que tiene un FIES 600. Y estaba Martín Matio que dejó estas dos últimas, no sé si volverá ahora. Bueno, ¿y qué pasa con el auto de la familia? El auto de la familia lo tenemos desarmado ahí, teníamos un problemita en el motor que no podíamos encontrar, que nos hizo bailar un rato largo, ya por lo menos desarmamos todo y aparentemente encontramos el problema, ya compramos algunos elementos nuevos y estamos a la espera de otros más. Para poder armar, no creo que lleguemos a la próxima fecha, pero calculo que podríamos hacer las dos últimas. Para despuntar un poco el vicio, fuimos la última a San Luis el sábado a probar, pudimos dar 20 vueltas. Anduvo todo bien, pudimos despojar muchas dudas del auto que no habíamos podido girar nunca, habíamos dado creo que 10 vueltas acá en el autóromo antes de la fecha del año pasado que se suspendió por lluvia. Así que la verdad que vinimos entre contentos y tristes porque no pudimos correr el domingo, pero el auto por lo menos se comportó bien y pudimos traer mucha información ya para tener el mismo. Recién también hablamos con Jorge sobre el tema de cómo va evolucionando este tema de estar atento a lo que pasa en la pista. Vos también, además de tener a Jorge Fenoglio, tengo entendido que lo tenés al ingeniero Manelli también trabajando con vos, ¿no? No, no, Ariel está con Gabriel Frank, él está con el Gaby. No, con nosotros está Jorge, bueno, está mi papá, obvio, Ángel Tombesi también, que nos ha dado una mano de toda la vida, ya de la época de las cupecitas, y también viene Matías Croato que sabe venir por ahí cuando pueda a las carreras y nos da una mano también. Así que somos un grupito bastante lindo y nosotros trabajamos en el auto y Jorge por ahí hace toda la parte de ingeniería de pista, que es analizar parciales, ver, estar al lado del piloto que uno por ahí cuando está trabajando no le puede dedicar por ahí el tiempo que hace falta. Seguro. Nicolás, gracias por tu atención, saludos a la familia y bueno, nos seguiremos viendo en cualquier momento. Sí señor, gracias a vos Rubén por tenerlo siempre en cuenta y un saludo a todos. Ahí estaba entonces Nicolás Ragazzini, hombre más que vinculado al autónomo deportivo de nivel zona. Ya volvemos.